Tengo entendido que fue gracias a su intermediación que los padres de Alan García se casaron. Bueno, me tocó pedir la mano a hacer. Y ese es uno de los vínculos que explican quizás en parte del presidente respecto a mí. Cierto afecto, cierto cariño, que yo agradezco al margen del profundo respeto que le tengo como presidente del Perú. ¿Y cómo es su relación con él ahora? Bueno, es una relación como ha sido siempre. Muy clara, muy blanca. Yo puedo criticarlo. Él puede observarme. Y yo creo que uno de los motivos de mi admiración por Alan García es que sabe escuchar. Ahora, hay una diferencia entre el aprismo hoy y el aprismo en su génesis. Porque Víctor Raúl Aya de la Torre era una persona que no solo compartía el liderazgo, sino que fomentaba la aparición de nuevos liderazgos en el partido aprista. Dentro del partido hay quienes ven ahora a Alan García como una figura distinta al maestro Aya de la Torre. Lo ven como una persona solipsista, como alguien que no aguanta sombras. Bueno, los tiempos son distintos y las circunstancias también. Pero quiero advertirle lo siguiente. Alan García tiene 40 discípulos, 40 jóvenes, a quienes están conversando constantemente, preparándolos. Ah, no me digas. Sí, sí. Y se renovará el equipo. Y se renovará el equipo. Cuando usted anticipaba los discursos de Aya de la Torre, cuando se presentaba antes que Aya de la Torre, el público congregado siempre coreaba una frase. Siempre decía, Armando Seguro, a la derecha dale duro. Bueno, yo estoy seguro de seguir dándole a la derecha bien duro. Lo que pasa es que la derecha está desapareciendo. Ah, no me digas. ¿Le parece? Yo creo que sí. Yo creo que la clásica derecha está en algunas excepciones. Pero mire usted, no hay que confundir empresa con derecha. Ajá. Pero igual hay quienes dicen que el APRA co-gobierna con la derecha actualmente, no con la empresa. Y ejemplos hay, como por ejemplo Rafael Rey en el gabinete ministerial, la presencia de Julio Fabre, con quien usted tuvo un intercambio de palabras bastante... No, yo le dije el chorrodito. O sea que no hubo intercambio, fue una... No, no, no hubo intercambio. Fue una opinión personal. Ajá, pero entonces ahí... Pero después de cambio, ¿no? Ajá, ¿le parece? Ya cuando lo conocí, vi que no era tanto rodito como yo creía. Un amigo aprista me dijo hace poco que él creía que los artículos del perro del hortelano los habría suscrito tranquilamente Pedro Beltrán. Acá de parecer el tercer artículo del perro del hortelano no lo he leído. Yo quiero escribir el cuarto, en defensa del perro del hortelano. En defensa del perro del hortelano. Porque el perro del hortelano es buena gente. Es un carnívoro que le cuida la propiedad de algo que él no come a otro señor. O sea que el perro del hortelano tiene una virtud. Es leal, es leal. Pero, lo malo está en que los acompañantes del perro del hortelano son los vivos. Y dígame, luego de la firma del TLC, ¿cree que el APRA sigue siendo antiimperialista? ¿Cómo no? Hay en la torre, el año 1928, y recuerdo las plazas. ¿Necesita el Perú del capital extranjero? Sí, venga como venga, no. Porque tan necesaria es la inversión extranjera en el Perú, como recibirla a los peruanos y enviarla del exterior. Hoy día, el imperialismo se manifiesta en bus, en bus, pero no en el trato de igual a igual. El imperialismo es en bus. ¿No en el comercio? No en el comercio. Ajá. A sus 93 años, Armando Villanueva se mantiene en plena actividad productiva. Escribe y publica constantemente, y no deja de ser un ácido analista de la realidad. Su última propuesta contiene el germen de la polémica. Mire, también hay que entender una cosa en este mundo, sin que no hemos paz en el Perú, que hay que saber perdonar también. No todos podemos vivir de la herida que recibimos en el cuerpo o en la familia. Muertos hubo acá y muertos hubo allá. Violencia acá y se respondió con la violencia. Pero si el Perú va a seguir recordando esto, en este siglo XXI, pobre Perú, hay que superar esa crisis. Yo soy partidario de una administración general. Y miran, ¡ay, qué horror! Y los terroristas. Y Bugimori. A todos los combatí yo. A todos los combatí. Por eso tengo 21 años perseguidos, presos. Bueno, a mí nadie me va a objetar. No. Cumplicidad. Ahora, ¿pero usted cree que el sistema político peruano está capacitado para incluir a todo el espectro, digamos, de... Trágicamente, trágicamente no. Pero yo quiero morir invocando eso. Ajá. Yo quiero morirme invocando a la gente joven, sobre todo, que supere esa crisis terrible que nos azota desde la época de la colonia. Bueno, tengo que volver a hacerle la pregunta. Y hay una aclaración que usted quería hacer antes de terminar la entrevista, ¿no es cierto? No eran 54, sino 55 años de matrimonio. 55, sí. Bueno, ya fue un pequeño error producido desde la edad, pero menos mal que había una absoluta rectificación. ¿Y cuál es el secreto para llegar a 55 años de matrimonio? Haberse amado mucho tiempo. ¿Usted es cierto que le propuso una vez terminar a Lucis? Sí, cuando me tomó el dinero, a mí, en la sentencia de tres años, yo le escribí una carta diciéndole que daba por terminado el compromiso que la dejaba en libertad para que ella pudiera disponer de su vida porque ya fue con la mía en un albur. Pero ella, hasta hoy día, me ha dicho que nunca le hicieron la carta. Y además yo sospechaba el personaje que iba a hacer. Digo, ¿cómo lo iba a dejar? Claro. La derecha siempre tembló, tu sólido argumento la liquidó. ¡Al mando, seguro! ¡A la derecha dale duro! ¡Al mando, seguro! ¡A la derecha dale duro!